hola chicos espero que estén muy bien en este vídeo estudiaremos con bastante detalle a las células eucariotas repasaremos sus características las partes que la conforman los tipos que existen y las funciones que realizan pero que es una célula eucariota bueno las células eucariotas son el tipo de células que forman a los animales a las plantas a los hongos y a los seres humanos aunque todos estos organismos pueden ser bastante diferentes sobre todo en su forma sus células tienen en común algo la presencia de una gran estructura protectora del adn denominada núcleo y de muchas otras estructuras especializadas llamadas orgánulos algunos de estos orgánulos que las diferencian de las células procariotas son el retículo endoplasmático que es un sistema de membranas que se origina a partir de la membrana nuclear y que cumple la función principal de sintetizar proteínas y lípidos mitocondrias que son unas estructuras de doble membrana encargadas de producir el mayor porcentaje de energía en forma de atp que necesita la célula y las vacuolas unos áculos de gran tamaño que ocupan casi el 80 por ciento del volumen de una célula vegetal y que sirven para almacenar sustancias como son seres vivos pueden alimentarse crecer reproducirse procesar información responder a estímulos externos o internos del medio y llevar a cabo reacciones químicas veamos ahora con más detalle algunas características especiales que hacen que una célula sea eucariota como ya les había dicho absolutamente todas las características de las células eucariotas se encuentran codificadas en la molécula del adn que está protegida en el interior de un compartimiento membranoso llamado núcleo como todas las células están delimitadas por una membrana que hace posible que algunas sustancias ingresen a su interior y que otras salgan fuera de ella en el momento que así lo necesiten en su interior suelen encontrarse distintos compartimientos delimitados por membranas llamados orgánulos dentro de cada uno de estos compartimientos se llevan a cabo procesos químicos especiales que le permiten a las células funcionar algunas células eucariotas son móviles y para ello presentan estructuras las células especializadas en facilitar el movimiento rápido como lo son los hilios los flagelos y los eudópodos sin embargo muchas otras células eucariotas son completamente inmóviles en los organismos multicelulares es decir formados por muchas células las células eucariotas tienen la capacidad de interactuar entre sí para formar tejidos asociándose estrechamente una con otras intercambiando nutrientes información y distintos tipos de mensajes químicos importantes que hacen posible su comunicación ya que hemos visto hasta ahora las características más importantes de una célula eucariota veamos en detalle cómo están formadas las células eucariotas todas las células eucariotas bien sea que pertenezcan a una animal a un hongo o a una planta tienen una organización interna bastante compleja que depende de la distribución de todas las funciones celulares entre distintos compartimientos denominados orgánulos veamos cuáles son y qué funciones cumplen dentro de la célula el núcleo es el orgánulo intracelular más sobresaliente y característico de una célula eucariota está delimitado por la envoltura nuclear que consiste en un par de membranas concéntricas que permiten separar los componentes nucleares del resto del citosol y que tiene importantes funciones desde el punto de vista de la expresión de los genes y con la interacción con el medio intracelular en su interior se encuentra protegido el material genético un segundo orgánulo importante para las células son las mitocondrias las máquinas energéticas de las células eucariotas gracias a estos orgánulos los organismos vivos tienen la capacidad de vivir en presencia de oxígeno y pueden obtener toda la energía que necesitan las mitocondrias son estructuras en forma de salchicha similares a una bacteria que tienen su propio adn por lo que se replican casi independientemente de la célula que las alberga y poseen dos membranas una interna sumamente plegada y otra externa el retículo endoplasmático es otra estructura membranosa interna de las células eucariotas consiste en una especie de laberinto cuyos espacios están interconectados y rodeados por una membrana la cual es una continuación de la envoltura nuclear en él se distinguen dos regiones una lisa y una rugosa la rugosa tiene ribosomas adquiridos a la cara externa de su membrana y es aquí donde ocurre la síntesis de las proteínas de la célula la región lisa en cambio se dedica principalmente a la síntesis de lípidos y al almacenamiento de ciertas moléculas otro orgánulo membranoso es el aparato de golgi una especie de pila de sacos aplanados que están recubiertos por una membrana en él se llevan a cabo la mayoría de las modificaciones que tienen que sufrir las proteínas que son sintetizadas en el retículo endoplasmático para poder funcionar además de que participa en el transporte de estas proteínas a otras regiones de la célula en donde sean necesarias y hacia el exterior celular otros orgánulos internos propios de los eucariotas son aquellos que participan en la digestión y el procesamiento de los materiales de desecho y de las especies reactivas tóxicas para el funcionamiento celular aunque no están presentes en todas las células pueden que cumplan distintas funciones dependiendo de la especie estos orgánulos son los lisosomas y los peroxisomas los lisosomas son orgánulos de pequeño tamaño y tienen a su cargo la digestión intracelular de las proteínas dañadas liberando al citosol los compuestos nutritivos productos de esta degradación los peroxisomas por su parte se encargan principalmente de la degradación de las especies reactivas de oxígeno y también participan en la oxidación de los ácidos grasos las células vegetales y algunas células animales poseen una vacuola que es un orgánulo de gran tamaño y de suma importancia para el crecimiento y el desarrollo de las plantas la vacuola en las células vegetales suele ocupar más del 80 por ciento del volumen celular contiene agua y también un sistema interno de membranas conocido como tonoplasto todos estos organelos que hemos visto hasta aquí trabajan en conjunto para mantener la célula funcionando digamos que lo hacen de la misma manera que una empresa divide sus funciones en departamentos que se comunican entre sí para mantener en marcha toda la empresa esta comunicación entre los departamentos celulares u orgánulos en parte se lleva a cabo por la presencia de una estructura celular denominada citoesqueleto el citoesqueleto es una red de proteínas filamentosas internas que forman una especie de andamio interno en el citosor este andamio contribuye no sólo a mantener la forma de las células sino que también tiene importantes funciones para la comunicación intracelular el transporte interno de proteínas y organelos y participa también activamente en la generación de los movimientos celulares las proteínas que forman parte del citoesqueleto también pueden reorganizarse formando estructuras que hacen posible el movimiento rápido de algunas células animales y vegetales estas estructuras externas son los flagelos y los cilios tal es el caso del flagelo de las células espermáticas y los cilios que recubren las superficies celulares que conforman los epitelios internos de algunos órganos hasta este momento hemos visto a grandes rasgos cómo están formadas las células eucariotas ahora veamos qué funciones llevan a cabo las tres funciones básicas que lleva a cabo una célula eucariota son la reproducción la nutrición y la relación en cuanto a la reproducción las células eucariotas pueden reproducirse tanto por la vía sexual como por la vía asexual sexualmente los organismos eucariotas se reproducen mediante la fusión de dos células los gametos provenientes de dos organismos distintos las cuales tienen la mitad de la carga genética de cada parental la reproducción sexual se da por un proceso denominado meiosis por otra parte gran cantidad de eucariotas se reproducen por la vía asexual mediante divisiones mitóticas en estas divisiones cada célula hace una copia prácticamente idéntica de sí misma y luego se divide formando dos células iguales en cuanto a la nutrición las células eucariotas pueden ser heterótrofas o autótrofas generalmente las células de animales y hongos son heterótrofas es decir que no pueden fabricar su propio alimento por lo que deben obtener la energía y los nutrientes orgánicos que necesitan a partir del consumo de las células de otros organismos o de la materia orgánica en descomposición las células de plantas en cambio son autótrofas lo que significa que son capaces de producir su propio alimento a partir de fuentes inorgánicas como la luz del sol por otra parte la mayoría de las células animales y de hongos necesitan oxígeno y agua para sobrevivir mientras que las que forman las plantas se encargan de la producción de ese oxígeno a partir de agua y dióxido de carbono y finalmente en cuanto a la relación como cualquier ser vivo las células eucariotas unicelulares y aquellas que forman organismos multicelulares se relacionan con su entorno de diferentes maneras por ejemplo las células de los organismos eucariotas multicelulares que deben relacionarse estrechamente entre sí para formar los tejidos órganos y sistemas corporales deben intercambiar la información y comunicarse constantemente para que juntas funcionen como un todo dentro del órgano o tejido que integran en este punto veamos los tipos de células eucariotas que existen básicamente existen cuatro tipos las células eucariotas vegetales de las cuales están formadas las plantas y las algas estas células además de las mitocondrias poseen unos orgánulos especializados en la fotosíntesis llamados cloroplastos tales orgánulos contienen numerosas invaginaciones y procesos membranosos internos que son ricos en pigmentos y enzimas específicos los cuales le otorgan a estas células la capacidad de reproducir su propio alimento convirtiendo la energía derivada de los rayos del sol en energía química y nutrientes orgánicos todos los animales que conocemos en la biósfera están formados por células animales estas células no tienen pared celular ni cloroplastos como si lo tienen las células vegetales también se diferencian de las células vegetales por la presencia de unos orgánulos conocidos como centrosomas que contienen a los centriolos ambas estructuras son las encargadas de la síntesis y la organización de los microtúbulos durante la división celular las células fúngicas son las que forman a todos los organismos pertenecientes al reino fungi es decir a los hongos unicelulares o multicelulares se diferencian de las células animales en que éstas tienen una pare celular pero no está formada por celulosa sino por otro polímero orgánico conocido como quitina no tienen cloroplastos ni otros plastidios como las plantas pero sí los orgánulos típicos de una célula eucariota para culminar con los tipos celulares eucariotas que existen es importante mencionar que las células eucariotas presentes en la naturaleza no sólo forman organismos grandes y complejos como los animales los hongos y las plantas existen además de estos organismos seres eucariotas unicelulares es decir formados por una única célula bueno chicos esto ha sido todo espero que les haya gustado y si les ha gustado les invito a darle like y a suscribirse a nuestro canal para que sigan disfrutando de nuevos vídeos relacionados